Bienvenido a todos, esta es una fiesta en realidad, loco Mientras debo champán te digo El micrófono El alacrán No tardes en despertar, picará, picará la alacrán Su veneno no sabe esperar Como el sol y la luna El viento, la pluma, la tierra y la piel Que tenemos que de eso no provenga Y no lo digo en voz de dulce canción No diremos cuando haga la explosión Respiración, purificación de la especie Que se devora a sí misma El Dios, aquí en donde perro muere su cola Le llegó la hora, siente pérdico de la vida y llora Se ha movido el avifero, soy el duende salamanquero Contado en un remolino Dios me dio una letra Y para eso he venido Misión cumplida Lo dije y lo voy diciendo Encontré métodos ahí en la vida Sin chocar con todos, sin perder la esencia Dicho es criollo No salir de la huella Dicho es criollo No salir de la huella Dicho es criollo No salir de la huella No salir de la huella Es importante que estés fiel Para ver con claridad Quien te ama Quien te matará Es importante que estés fiel Para ver con claridad Quien te ama Quien te matará Si no vas a besar la tierra Ella va a ser igual que caiga de fiesta Yo crecí con mami diciendo Te lo he perdido, no toques ahí Pero sin poder parado El poder interno es tu templo Y la paciencia a las almas Que te protegerán Nos han diseñado un juego Para que entre todos nos matemos Una especie de lucha de poder Para destruir el ser Pero es importante que estés fiel Para ver con claridad Quien te ama Quien te matará Es importante que estés fiel Para ver con claridad Quien te ama Quien te ama Quien te matará Es importante que estés fiel Para ver con claridad Quien te ama 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 No tardes en despertar Picará, picará la lacra Quien te ama 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 Yo los acompaño, ellos me acompañan a mí. En el trombón, Fernando Alvareda, un ex canilla, eligió tocar con Pepe Lina Chava. En la guitarra, señores, desnacido Floresta, con muchas ganas de cambiar, para poder cambiar al mundo. El roca-rol de la luz, el señor Daniel Sánchez, Lucas Chávez. Cumpliendo los años, nuevo en Pepe Lina Chava, un honor realmente, tiró la onda para arriba, no se frenó en ningún momento, porque nuestros compañeros de aventura que veníamos remándolas hace mucho tiempo, el señor Sergio, tienen otra cosa que hacer todavía. Va a cuidar a sus gemelos, mientras tanto Pepe Lina Chava va a seguir tocando. Él tuvo la humildad de decirla, muchachos, ustedes la están pegando mal. Pepe Lina Chava, que pichón de onda que tenés, la rompé. Eso se fue yo.